¿Tu perro o cachorro está pasando por un periodo en el cual no muestra interés por la comida? Este es un dilema común entre los dueños de perros, pero la solución podría estar más cerca de lo que piensas. En este video descubriremos cómo ciertas vitaminas pueden ser la clave para mejorar el apetito de tu perro, pero ¿es realmente tan simple? Veámoslo entonces. Hola, ¿qué tal perlovers? Bienvenidos nuevamente a este canal, mi nombre es Juan Carlos Zanglas y soy médico veterinario. ¿Por qué mi perro no quiere comer? Antes de sumergirnos en las soluciones, es importante entender las posibles razones detrás de la falta de apetito de tu perro. Puede ser algo temporal debido a un cambio en el entorno o puede ser una señal de un problema de salud más serio. Mientras exploramos las opciones, recuerda que cada perro es único y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. El poder de las vitaminas Vitaminas B12 para perros. La vitamina B12 es crucial para mantener un sistema digestivo saludable y se ha demostrado que ayuda a estimular el apetito en los perros. Si tu perro está desinteresado en la comida, podría estar sufriendo de una deficiencia de esta vitamina esencial. Vitaminas caseras para perros. No necesitas productos caros para mejorar la salud de tu perro. Alimentos como el hígado cocido, los huevos y ciertos vegetales pueden ser fuentes excelentes de vitaminas para perros caseras. Estos pueden complementar la dieta de tu perro y ayudar a abrir su apetito. Soluciones para perros específicos. Vitaminas para perro desnutrido. Si tu perro está desnutrido, es crucial abordar este problema de manera integral. Además de la vitamina B12, tu perro puede necesitar un refuerzo de otras vitaminas y minerales. Pero ¿cuáles son y cómo puedes incorporarlas de manera segura? Para ayudar a un perro desnutrido a recuperar su salud, es crucial incorporar una dieta equilibrada en vitaminas y minerales esenciales, como la vitamina A para el sistema inmunológico, las vitaminas B para el metabolismo, vitamina D para los huesos, vitamina E para la piel, así como calcio, fósforo, hierro y potasio para funciones corporales clave. Estos nutrientes se pueden encontrar en alimentos como el hígado, carnes magras, vegetales y productos lácteos, pero deben introducirse gradualmente y en proporciones adecuadas para evitar trastornos digestivos. Existen medicamentos para aumentar el apetito en perros. En algunos casos puede ser necesario recurrir a medicamentos para ayudar a tu perro a comer, sin embargo, esto siempre debe hacerse bajo la supervisión de un veterinario. En casos severos se recomienda primero estabilizar al perro mediante la medicación intravenosa por medio de la fluidoterapia con dextrosa o cloruro de sodio. Una vez estabilizado el paciente podrá ingerir alimentos con las vitaminas y minerales como ya les había mencionado. Las mejores vitaminas para engordar en perros. Para los perros que necesitan ganar peso, ciertas vitaminas y suplementos pueden ser beneficiosos. Para engordar a tu perro no se trata solo de alimentarlo más, se trata de alimentarlo correctamente. Al recomendar un producto veterinario es importante considerar varios factores para asegurar que el producto sea seguro, efectivo y adecuado para la mascota. Primero fíjense en los ingredientes y la composición. Revisa la etiqueta para identificar los ingredientes activos. Busca las vitaminas minerales mencionados anteriormente como vitaminas A, B, D, E y los minerales calcio, fósforo, hierro y potasio. Asegúrate de que no contenga rellenos innecesarios, colorantes, artificiales o conservantes que puedan ser perjudiciales para la salud de tu perro. Otro consejo es buscar la especificidad de la edad y el tamaño. Elige productos que sean adecuados para la edad y el tamaño de la raza de tu perro. Las necesidades nutricionales pueden variar significativamente entre un cachorro adulto y un perro mayor, así como otras razas pequeñas y razas grandes. También es importante fijarse el propósito del producto. Verifica que el producto esté diseñado para abordar las necesidades específicas que necesita tu perro, como mejorar el apetito, contribuir a la recuperación o la desnutrición o proporcionar soporte nutricional general. Dosificación y modo de uso. La etiqueta debe proporcionar instrucciones claras sobre cómo y cuánto del producto administrará a tu perro. Asegúrate de que la dosificación sea fácil de entender y seguir. Considera las experiencias de otros dueños de mascotas con el producto. Las reseñas pueden proporcionar información valiosa sobre la efectividad y la aceptación del producto por parte de otras mascotas. Al seguir estas recomendaciones, como dueño de mascota puedes tomar decisiones informadas al seleccionar productos veterinarios, asegurando que tus mascotas reciban el mejor apoyo nutricional adecuado para mejorar su salud y bienestar. Consejos finales para los dueños de mascotas. Mientras que las vitaminas pueden ser una gran ayuda, la salud de tu perro depende de una variedad de factores, incluyendo la dieta, el ejercicio y el cuidado regular. Siempre es mejor prevenir que curar, así que no esperes a que surjan problemas para actuar. Y esto sería todo Pelovers, ahora que conoces la importancia de las vitaminas para abrir el apetito en perros, podrías estar preguntándote cómo empezar. El primer paso es verificar la información de cada producto veterinario que ofrezca vitaminas. Recuerda, la información que comparto aquí es para ayudarte a estar informado, pero no reemplaza una consulta personalizada para tu mascota. Al final, el objetivo es asegurar que tu perro no esté solo comiendo bien, sino que también esté viviendo una vida feliz y saludable. Con el enfoque correcto y el apoyo adecuado, puedes ayudar a tu perro a recuperar su apetito y su alegría de vivir. Espero que este video haya dado la información que estás buscando, compártelo con las personas a las que les pueda ayudar. Nos vemos en el próximo video.